El jugador de Panamá completó su doble jornada de entrenamiento en horas de la mañana en la cancha del Colegio de Panamá y en la tarde en el Road Caru, sede de los encuentros eliminatorios, camino al Mundial de Catar ante Anguila y República Dominicana. La novedad fue la incorporación de José Luis Rodríguez, el jugador de Lugo, hizo trabajo diferenciado junto a Michael Amir Murillo. Los jugadores Gabriel Torres y Luis Mejía hablaron para los medios. Estoy aquí para aportar toda mi experiencia, tengo cierta cantidad de partidos en la selección. Es lo que trato de hacer, de que mis compañeros se sientan más liberados, que la presión mediática la tomo yo. De todas formas, que me señalen a mí, de que no marco goles o todo lo que quieran, pero que dentro de la cancha siempre me hago matar por mis compañeros. La meta es hacer los seis puntos estos partidos y poder llegar a esa ida y vuelta y clasificar al octagonal. Estamos con la misma ilusión de la fecha pasada, estamos en casa con nuestra gente, cerca de nuestros seres queridos, que es una motivación también muy importante. Bueno, esperemos estar a la altura y sabemos que tenemos que lograr los seis puntos. Luego del primer entrenamiento, el técnico Tomás Cristian se dio conferencia de prensa, habló de la convocatoria y se refirió a los encuentros importantes de Panamá ante Anguila y República Dominicana. No solamente tengo que pensar en los dos partidos que tenemos enfrente, depende de nosotros para tener más. Si hacemos las cosas bien, vamos a tener dos más y eso es el objetivo que nos proponemos y con el cual nosotros hemos estado preparándonos para afrontar estos partidos. Pero tenemos que ganar los dos partidos sí o sí. No pienso en buscar un empate y creo que la República Dominicana tampoco va a especular con el resultado aquí. Así que yo creo que, bueno, por mi parte por lo menos yo voy a ir a por todo en el primer partido. Si nos llega con el gol la verás, perfecto. Y si no, hay que ganarle a la República Dominicana también. Luego la selección entrenó en la tarde en la cancha del Estadio Rotkaru. David Peña, TVN Noticias.